Hola bellezas, bienvenidos a este su canal, el día de hoy les tengo un nuevo haul y este es un haul de farmacias y algunos sabrán que en Los Ángeles no dan bolsas, por eso esta bolsa no tiene nombre y para aquellos que sean nuevos en este canal, bienvenidos y no olviden oprimir este botoncito rojo para que estén suscritos en este canal y ahora vamos a ver que compré en la farmacia, el día de hoy todo lo que compré lo compré en la farmacia CVS si les gustaría ver que compré el día de hoy en CVS con mucho descuento y también les estoy filmando un nuevo video de otro haul, pero este haul no es de cosas de farmacia es como de maquillaje un poco más caro, que voy a estar subiendo quizás más adelante esta semana y ahora vamos a ver que compré lo primero que compré el día de hoy es una base de Maybelline y esta es la Matte & Powerless y esta solo es un refill porque a mi me gusta esta base y por eso compré otra y se ve así y la siguiente base que compré es una nueva para mi, nunca la he usado y esta es la Milani Conceal & Perfect 2-in-1 Foundation & Concealer y la compré en el color Light Beige que se ve así si les gustaría ver una reseña de esta base por favor háganme saber en los comentarios abajo y pienso que este color me va muy bien, no sé yo, pero tiene una muy buena cobertura como ven y las siguientes bases que compré fueron de L'Oreal y esta es un refill para mi porque esta ya la uso, es la L'Oreal Infallible Pro Matte que soy en el color 104 y la siguiente que compré también es un refill es una L'Oreal True Match Lumi Cushion que se ve así y esta es en el color N3.5 y la última base que compré el día de hoy es la de L'Oreal también esta es la Infallible Pro Glow Foundation y soy en el color Natural Beige, se ve así y esta es nueva también como para mí es bastante nueva en el mercado no sé si les gustaría ver una reseña de esta base háganme saber también en los comentarios abajo y esta es la cobertura que tiene y lo siguiente que compré en la farmacia fueron unas paletas de Wet n' Wild y es la Mega Glow Contouring Palette Contour esta es la Caramel Toffee y se ve así y la siguiente que compré también es una Wet n' Wild Contour Palette y esta es la Dulce de Leche que se ve así y Wet n' Wild tenía una muy buena oferta si comprabas 10 dólares en productos te devolvían 5 dólares en un cupón y en esta solo se me hicieron 9.98 y tuve que comprar algo para cavalar mis 10 dólares para que me dieran esos 5 dólares y compré un delineador para los labios y este es como en este color y así me dieron mis 5 dólares que lo usé el mismo día para comprar otros productos y también compré este nuevo de Physicians Formula nunca he probado nada de Physicians Formula es la primera vez y también tenían una muy muy buena oferta si comprabas 10 dólares te devolvían 7 dólares en un cupón y que lo usé el mismo día también por eso compré tantas cosas y déjenme enseñarles cómo se ve este y el bronceador se ve así como ven está muy bonito este bronceador espero que me quede el color porque había uno más oscuro pero no me animé a agarrar el más oscuro como solo lo quiero como para broncearme mi cara como ven está bonito no está tan oscuro no sé cómo se vea en mi cara cuando ya me lo ponga y también compré otro producto de Physicians Formula porque también como les digo tenían si comprabas 10 dólares te devolvían 7 y tuve que aprovechar la oferta y compré este y lo estoy tratando de abrir pero no lo puedo abrir la cajita se ve muy curiosita se ve así y por dentro el producto se ve así y déjenme hacerles una muestra es como un iluminador se ve aquí y como les dije agarré me devolvieron como 14 dólares entre los dos productos que quiere decir que casi que uno me vino saliendo gratis pero compré unas cosas con esos cupones que me devolvieron aproveché y compré estos crunchies para el pelo para cubrirme para que no se me baje el pelo a mi cara cuando hago los tutoriales de maquillaje se me hizo como muy buena idea comprarlos y también compré un esmalte de Wet n Wild que se ve así lo siguiente que compré con los cupones fueron tres labiales líquidos de Milani y estos son los que compré y ahora déjenme hacerles unas muestras como les digo compré con oferta también uno lo pagué completamente casi me salió gratis y los otros dos los usé con cupones de tres dólares y unos con el cupón de cinco dólares que me devolvieron de Wet n Wild compré otras cositas y ahora déjenme hacerles unas muestras de estos labiales mate que son los Milani Amore Matte Lip Cream y este es el primero que voy a hacer la muestra es en el color Adorable que se me hace tienen un aroma muy muy rico como a valiña y como ven es un perfecto nude el siguiente es en el color Precious que se ve así y el último es en el color Sugar y es un color como vino bastante oscuro lo siguiente que compré ya lo he usado antes es un Riel Voluminous Original Black Mascara y este es en el color Blackest Black y siempre he usado yo esta máscara hace mucho tiempo me encanta porque es muy muy buena máscara y se la recomiendo esta y lo último que compré el día de hoy es de L'Oreal también es un Braw Stylus Coat Braw Pencil es un lápiz para las cejas y este lo compré en el color Brunette Brown que se ve así y como les dije estas últimas dos cosas las compré con los cupones que me dieron uno había como de 3 dólares y el otro de 5 dólares y por eso pude comprar bastantes cosas el día de hoy ahorré bastante usando los cupones que da CVS no olviden usar sus cupones y chequear que cupones hay en CVS para antes de comprar su maquillaje porque pueden agarrar muy muy buenas ofertas si usan sus cupones y eso fue todo por el día de hoy si les gustó mi video no olviden darme un dedito arriba y suscribirse a este que es su canal les voy a dejar los detalles de todo lo que compré en la cajita de descripción háganme saber que les pareció este video y si les gustaría ver más videos de hauls de la farmacia también en los comentarios y nos vemos hasta la próxima hola bellezas bienvenidos a este su canal el día de hoy les tengo mi Birchbox del mes de julio si les gustaría ver que me vino en mi caja Birchbox del mes de julio por favor si mirando ¡Gracias!